Hola que tal amigos de KameToys, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte Estamos muy emocionados ya que este video lo habíamos pospuesto por algún tiempo Pero hoy es el momento de mostrarles una cacería de Hot Wheel Vintage Quédense porque si les digo que se van a sorprendre es poco Aprovecho para invitarte si aún no has visto Nuestro último video con las bases del concurso para ganarte un Super Treasure Hunt Te dejo el link en la tarjeta de la esquina Estos vehículos en su mayoría los conserva nuestro amigo de su infancia Así que ya se imagina la calidad y la historia que hay detrás de cada uno Esperemos además si nos puede vender alguna de estas piezas Por lo que esperemos tengamos suerte Así que acompáñenme a esta nueva cacería Nuestro camino es largo y no podía dejar de compartirles lo maravilloso y la vista hermosa que tiene nuestro puente Tampico A nuestro amigo Adán del que iremos a su casa a continuación Lo conocemos desde hace ya como 4 años Cuando una vez le compramos en Mercado Libre un casco de Umunra y figuras de He-Man Y desde entonces siempre comparte sus conocimientos de juguetes antiguos con nosotros Además de sus experiencias de cacerías en los tianguis Nos aconseja y orienta sobre piezas vintage Muchas gracias por invitarnos aquí a ver tu colección y algunas piezas que tienes en venta No sé si te gustaría platicar más acerca Sí, claro que sí, mira, pues Algunas son parte de mi colección Sí, la mayoría de hecho Pero ahorita por falta de espacio principalmente Pues las saqué a venta, ¿verdad? Y pues qué mejor contigo, ¿verdad? Que pues conoces y sabes lo que tienes en tus manos Y como buen coleccionista de Hot Wheels de hueso colorado Tiene piezas valoradas de hace muchos años que lleva conservándolas Y además tiene estas otras que sacó para venta Vamos a aprovechar y ver qué nos podemos llevar de aquí Apenas metimos mano aquí en su colección Y de inmediato nos sorprendimos con lo que había Vean esta réplica del gran varón rojo Este Hot Rod que naciera por la popularidad del perrito Snoopy En estas versiones que salieron en los noventas por el 25 aniversario de la marca Posee la tarjeta El Casting con pintura espectraflé Y el botón de coleccionista idénticos a sus primeras versiones de los setentas Y no tan solo conserva Hot Wheels Tiene cómic y además estas ilustraciones del artista Gary Patterson Denominado por él mismo como creador de sonrisas Es un artista estadounidense que se ganó su fama y cariño del público Por las ilustraciones cómicas con sentido del humor gringo Son ilustraciones propias del autor Que comenzó su carrera desde los cincuentas hasta los noventas Estas se podían comprar por internet directamente en su página El autor las firmaba por una módica cantidad de 25 dólares Estos prints o ediciones de impresión abierta son cercanos a 500 diferentes Vemos por aquí la Going Down bajando La mayor parte de las ilustraciones son vivencias cómicas de gente esquiando O de este mismo personaje bajo situaciones incómodas o peligrosas ¡Oh! Vean por aquí esta joya Un rompecabezas vintage de Superman De la marca Divertifesa Esta las produjo Fernández Editores en los 80's Y se nota la ilustración antigua Pero sobre todo, ya saben Lo difícil que es conservar un artículo así Tanto tiempo y con todas las piezas completas Ahora sí, a lo que venimos Y vean que no les miento Por aquí este Camaro Z28 morado Que junto con uno naranja Fueron juguetes exclusivos de McDonald's en los 90's ¡De lujo! Además de piezas antiguas Encontramos por aquí temáticos revueltos Como esta van de la serie A-Team Primera edición del 2011 Es uno de esos coches leyenda de la televisión Que se hizo popular en los 80's Nuestro amigo tiene mucha variedad de Hot Wheels Como este tipo semi-truck naranja Y cuya cabina tiene ventanas negras Que no permite ver su interior Tiene además aquí mismo otros vehículos recientes Como ese Porsche morado Del que siempre quisimos su versión en Super Es interesante verlo así Y apreciar sus detalles En su versión luz fuera del empaque Adam se portó buena onda Y nos dio luz verde Para sacar los cochecitos de las bolsitas Donde los guarda Para evitar que se llenen de polvo y óxido Vean por aquí este 41 Willys Color amarillo del 2000 Lo interesante de este casting Es que tiene una barra desplegable En la parte trasera Y vean Se nos había escapado mostrarles Este Nissan GTR Coaxila del 2019 Uno de los mejores y más acaparados de su momento En color verde Con tampos de Tanner Fox Hubo una versión en el 2018 Que incluía además su caja de acrílico Y aún mejores detalles que este Exclusiva de su página web Otro de los modelos más modernos Que tiene nuestro amigo en su colección Es este Jack Hammer Que debutó en la serie Acereracer del 2011 Este de aquí Salió en un 5 pack terbi de demolición en el 2012 Y les enseño brevemente Para que se echen un taquito de ojo Lo que veremos a continuación Pensamos con este Land Red Rocket Jet Car Como lo conocen en las páginas de internet Solo tiene 3 ruedas Pero su nombre real es Tricar X8 Y representa un vehículo Con forma de cohete terrestre Dice 1979 en la base Pero es del molde Ya que este modelo Al parecer salió en los cereales Kellogg de 1985 A la par de las cajitas promocionales de McDonald's A pesar que en nuestras cacerías Nos enfocamos en comprar Hot Wheels modernos Estos de los 80 están mucho mejor Este camión cisterna Con la leyenda Helium Gas Carfall Fue el último casting que salió en el 94 De este bonito coche tanque de combustible Y cuyo debut fue en 1981 No tuvo cambios durante estos 13 años Que duró en el mercado de Hot Wheels Hasta que posteriormente se actualizó Y cambió su nombre a Tank Truck Con una cabina de estilo más moderno Y un tanque de plástico en lugar de uno de metal Sea lo que sea Esta cacería se está poniendo buena Con tantos modelos que no salen tan comúnmente Este modelo estilo Formula 1 Brilla con luz propia Gracias a ese color fluorescente en su chasis Se parece al casting de F1 Race Car Pero se llama Turbo Street Y claramente representa un coche de carreras estilo Formula 1 Salió en 1994 Y ya es uno de nuestros favoritos de esta colección Tantos y tantos Hot Wheels Que nos preocuparíamos si al final no nos pudiéramos llevar ninguno Chequen por aquí Este bonito vehículo de Hot Wheel estilo Rally Con tampos 17 Couture Este hatchback se llama Ronald 5 Turbo Y del que solo salieron dos castings En el mismo año de 1999 Este y uno en color azul que solo se vendió en Canadá Espero nos alcance el tiempo de verlos todos Ya que se está haciendo de noche Y la luz no nos está ayudando tanto Este vehículo se nos hace conocido de alguna cacería pasada Es el famoso Pontiac Fiero en color rojo Y con una característica bandera de barras y estrellas de Estados Unidos en el capó Salió en 1987 dentro de su línea principal Por aquí también Este increíble 63 Corvette Stingray color negro y franjas rojas No trae el nombre en la base Además es súper ligero Ya que es de plástico Lo que posiblemente hace suponer que este modelo es exclusivo de alguna cadena comercial Como McDonald's o Burger King Nuestra pasión por los Volkswagen Nos hizo sentir un dolor en nuestro corazón de coleccionista Cuando vimos las condiciones de este Herbie que salió en el 2014 Es otro coche de leyenda Que conserva el molde original de los 80's Y si nos lo llegáramos a llevar Veremos la forma de regresarlo a la vida con llantas de goma Revisando esta cajita Nos encontramos este Baja Bug Que salió en un 5 pack Stunt Devil del 2015 Y se nos hizo curioso compararlo con el modelo más antiguo Vean casi 30 años de diferencia Entre el Blazing Bug de los 80's y este del 2015 Noten que es exactamente el mismo vehículo Mismo tamaño Por ende mismo molden Este casting es de los mejores modelos basados en el Volkswagen Build Es interesante apreciar este tipo de detalles En vehículos encontrados en las cacerías Y sobre todo De los que más nos gustan Nuestro amigo Adán Nos extendió la invitación para ver toda su colección de modelos vintage de los 70's Pero a continuación Nos dio una pequeña probadita de lo que podemos ver En esta gran colección Este primero es un casting de Hot Wheel llamado Torero De color amarillo Metaflake Es un automóvil de la serie de Hot Wheel de 1969 Y se vendió hasta 1971 Y se basó en el concept car 2 Charger Mark III principalmente En este vehículo el capo se abre para mostrar un motor Hemi También tiene una sección de luz trasera pintada de rojo Y durante estos escasos dos años se vendió en casi todos los colores posibles Metaflake de ese tiempo Nunca pensé ver uno de los coches legendarios de Hot Wheel de los dulces 16 O sea de los primeros 16 modelos de 1968 Por aquí vemos uno de ellos El Ford Hot Car Como parte de los casting originales Fue pintado en varios colores de Spectra Flame Así como en el esmalte blanco imitando al auto real Una variación de este modelo fue en el tamaño del volante Básicamente en los automóviles fabricados en Hong Kong Los primeros autos fabricados en Estados Unidos Tienen una escotilla que se abre por completo Se rumora que la versión enamel blue del Hot Car Fue un regalo promocional de las 500 millas de Indianapolis en 1969 Aunque desafortunadamente no hay evidencia que respalde estas afirmaciones Ok Aquí están dos garritos más Dos Bugattis para Pues Tuscriptores ¿verdad? Ok bueno muchas gracias Aquí nuestro amigo Adán donando dos Bugattis Para incluirlos en los premios que vamos a dar el día de mañana Entonces estén muy atentos porque esto se va a poner bueno Muchas gracias por ver este video y por todo tu apoyo Gracias a ti remodelamos un poco el estudio Ya que el brillo del coleccionador de plástico deslumbraba mucho Nos trajimos las mejores piezas de nuestras cacerías pasadas Para que luciera increíble este coleccionador de madera Ahora si, te voy a mostrar los increíbles vehículos vintage Que conseguimos en la cacería del día de hoy Y si, nos trajimos este Volkswagen Bug temático Herbie Es un casting de Hot Wheels basado en el Volkswagen Bug real de 1957 Y lanzado por primera vez en el 89 Este vehículo sedán de la película Cupido motorizado Salió en el 2014 dentro de la línea básica Con tres franjas de color rojo, blanco y azul Que lo surcan de adelante hacia atrás Y un número 53 pintado al frente, puertas y tapa del motor Es un auto que en su momento tenía una propia conciencia Y se manejaba solo Nada de lo que no veamos actualmente Cabe mencionar que la mayoría de estos modelos básicos Fueron un obsequio de nuestro amigo Por lo que elegimos además este 41 Willys Que salió en el 2010 en este increíble color amarillo Con tampos MSG Ignition Está basado en un vehículo real 41 Willys Coupé Cuya inspiración por la marca hizo que debutara en el 2000 Tiene una característica especial Ya que contiene una barra de caballito desplegable en la parte trasera A este semi truck que debutó en 1991 hecho en China También le hace falta un poquito de restauración Nos gustó porque no es común encontrarnos frecuentemente con este casting Lo asociamos con la imagen del gran Optimus Prime Y quizá con los colores de este Transformer Le podamos dar nueva vida Otro de los vehículos que conseguimos para nuestra colección Es esta band de los magníficos Que se basa en una custom GMC panel band llamada Bandura De 1983 Desde su aparición este vehículo revolucionó a la industria de Estados Unidos Salió en la línea básica en el 2011 Y hasta el 2013 Mattel respetó y homenajeó esta gran serie estadounidense A partir del 2018 la modificó para series de culture pop de los Beatles Disney y Nestlé Este vehículo nos gustó por el estilo clásico que refleja Se llama Track T Y fue un auto inspirado en un videojuego llamado Pasha Arena para PC Pero también se puede jugar en el Hot Wheel Burning Rover Debutó en el 99 pero este casting corresponde al del 2001 De la serie Rad to Road Este es otro gran modelo que la marca dejó en el olvido Desde su último casting del 2013 Conseguimos este modelo 63 Corvette Stingray Que debutó en 1980 Y a la fecha la marca lo tiene registrado con 9 nombres diferentes Y no solo uno Nos trajimos dos Estos modelos son conocidos comúnmente como Split Windows 63 Y a partir de 1987 se modificó su base En 1991 McDonald's comenzó a distribuir sus propios diseños de automóviles de Happy Meals Esto por primera vez Estos autos generalmente eran versiones más baratas con cuerpos de plástico Modificados de Hot Wheel de su línea básica principal Esta promoción fue todo un éxito Y hoy casi 20 años después conseguimos tres de la misma promoción El Corvette Stingray negro Y el más llamativo color verde con tampos amarillo y rojo Y de esta misma promoción de McDonald's Donde eran ocho vehículos Dos Camaro Dos Corvette Dos Chevy 57 Y dos Thunderbird Conseguimos uno de los dos Camaro Z28 en color púrpura Y con tampos estilo Pro Street Estos que salieron en la cajita feliz Inspirados en lo California Custom Pero con colores llamativos para el público infantil al que iba dirigidos Lo más llamativo de este modelo y de los dos anteriores Son su base de plástico ultraligera E incluso muy frágil Y también sus ventanas oscuras para ahorrar los interiores De toda la colección Este Camaro morado siempre fue el más favorito y popular por los coleccionistas Por lo que hoy tenerlo en nuestra colección Es algo que agradecemos demasiado a nuestro amigo Adán Y de lo que parecía una cacería de vehículos Hot Wheel Vintage Se convirtió en una cacería de promocionales de McDonald's Vean por aquí esta nave futurista Llamada Tricar X8 Que solo se produjo de 1980 hasta 1989 Y es creación del gran Larry Woods Durante este tiempo La cadena comercial McDonald's Compró los derechos para incluirlo dentro de su cajita feliz en 1983 Y es fácil distinguirlo por el color rojo Su nariz blanca y sus tampos con la bandera de Estados Unidos Es uno de los pocos modelos que tiene tres ruedas Con un cuerpo elegante y puntiagudo Es capaz de alcanzar altas velocidades Su ala en la parte posterior Proporciona estabilidad cuando se va a máxima velocidad Este modelo también es uno de los pocos Que salió con esa rueda pequeña llamado Microcaster También compramos este llamativo modelo Que inspiró actualmente a otros casting como el F1 Razer Llamado Turbo Street Salió en su línea principal en 1994 En este color amarillo verdoso fluorescente Es un diseño original de Hot Wheel Que representa claramente un automóvil de Formula 1 Básicamente de la era turbo Y de efectos de suelo de principios de la década de los 80's Se produjo a partir de 1983 Hasta su última aparición en 1997 Y cuyo último modelo se limitó a 8000 piezas Por ser un modelo exclusivo de la página de vehículos de alta gama Fao Swart Este Renault 5 Turbo que conseguimos hoy gracias a nuestro amigo Se convirtió ya en uno de mis coches favoritos De este solo salieron dos modelos Uno azul que solo se vendió en Canadá Y este blanco en todo el mundo Aunque en realidad es la segunda versión de Hot Wheels Del popular hatchback de Renault Su antecesor fue el Decar Que ambos vehículos se basan en una versión turbo cargada de segunda generación De especificaciones europeas del Renault 5 Conocido como GT Turbo De ahí al tampo Este Renault fue la respuesta al Pijote Al Volkswagen Golf Y otros hatchback de construcción similar de los 80's Este casting al igual que otros Curiosamente se lanzó justo cuando su contraparte de la vida real Se retiró de la producción en 1991 Y otra de las mejores piezas de esta cacería Es sin lugar a dudas este Pontiac Fiero Es un coche deportivo construido por Pontiac Desde 1984 hasta el 88 Pontiac fue una división General Motors Su nombre se atribuye a Fiero Que significa orgullo en italiano Y salvaje o feroz en español Muchas de las tecnologías incorporadas en el diseño del Fiero Como paneles de carrocerías de plástico Eran radicales para su época Este casting de nuestra cacería salió en el 87 Y se caracteriza por las estrellas y rayas rojas Además de blancas y azules en la capucha Es simple y sencillamente un gran vehículo Para una gran cacería Y la cereza del día de hoy es sin lugar a dudas Este Volkswagen Baja Bug del 2015 Que salió en un 5 pack de los Stunt Devil Con otras 4 increíbles piezas Ah no se la creyeron La cereza de la cacería del día de hoy Es este Baja Bug que salió en 1987 Con el nombre de Placing Bug En las puertas de los costados y de color blanco Además de franjas rojas Fue el mejor de esta cacería Porque simple y sencillamente Somos fans de cualquier modelo de Volkswagen Este casting de Hot Wheels Se basa en un Volkswagen Build Diseñado por Larry Boots en 1984 Modificado adicionándole paneles Molduras y un guardabarros de gran tamaño Además de sus llantas enormes Y como pueden notar A más de 30 años produciéndolo La marca no lo ha modificado en nada Ni en su molde Ni en la construcción del casting Sigue siendo similar Obvio con llantas diferentes Y nos gusta ya que el molde nació a finales de los 60's En nuestro amado México Como una alternativa a los boogies de playa Majors Max Y su nombre se atribuye a que en la península de Baja California Era el hogar de las carreras Off-Road Mexican Mill Muchas gracias por ver este video Y por todo tu apoyo Escriba aquí abajo en los comentarios Que te parecieron estos vehículos de la cacería del día de hoy Y si te gustaría ver la colección completa Pintas de nuestro amigo Te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna Regálame un like para seguir haciendo contenido de calidad Comparte para que más coleccionistas conozcan el canal Y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen En los próximos videos Te mando un saludo y te deseo suerte En tus próximas cacerías ¡Suscríbete al canal!